En Haití hubo inundaciones muy fuertes, perdieron todo. Yo entiendo que se abracen a cualquier creencia. Sí, esto es lo que me gusta a mí. Típico gusto francés. Aunque yo soy bastante propenso a las ideologías rusas. Es para hombres. ¿Vos sabés que no se venía más pareciendo? Sí, se sigue vendiendo. Lo que no consigo es el gitán sin filtro, el negro. El gitán, ese sí. Yo conseguir el gitán sin filtro negro. Ah, y otra cosa que estuvo... No iba a decir la palabra muñeca, yo iba a decir otra palabra. Tampoco está bien esa palabra. Hay que erradicarla del lenguaje.